Esta es mi tierra bonita, mi tierra preciosa, mi valle del Cauca. Esta es mi tierra bonita, mi tierra preciosa, mi valle del Cauca. Hola, soy Luis Gómez. Tengo 17 años y soy estudiante del Colegio El Onísico La Merced en Cali. Y quiero compartirles parte de mis trabajos artísticos. Desde muy chiquita, me gusta todo lo que tiene que ver con el arte. A la hora de hacer mis dibujos, me gusta utilizar diversos materiales, ya sea óleo, pintura, colores, tinta o carboncillo. Me gusta dibujar especialmente lo que es el cuerpo humano y paisajes urbanos, empleando distintas técnicas artísticas. Gracias. 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 Gracias.